A las 9.30 va a brindar en este caso una conferencia de prensa el doctor Sergio Gómez. Algo, bueno, podemos anticipar que tiene que ver exclusivamente con una denuncia que va a realizar contra la doctora Gabriela Cis, jueza de violencia de género. Además de ello, va a realizar una presentación de un jury de enjuiciamiento por mal desempeño en sus funciones. Eso tiene que ver con un entredicho que hubo con el doctor Gómez y la doctora Cis. Tengo entendido que eso pasa aproximadamente unos 10 o 15 días. Por ese motivo, el doctor Sergio Gómez decide en este caso presentar durante la mañana de hoy una denuncia penal contra la jueza de violencia de género y además de ello, presentar ante el Consejo de la Magistratura el jury de enjuiciamiento por mal desempeño en sus funciones.